Hola, hola, ya estoy de nuevo por aquí para mostrarte qué te puedes encontrar en una feria internacional de turismo. Este tipo de ferias se celebran en todo el mundo. En esta ocasión asistimos a la de Madrid, pero se hacen en diferentes ciudades del mundo a lo largo de todo el año. Y la intención es que los profesionales del turismo se puedan poner de acuerdo para poder ofrecer muchos mejores paquetes a todos los turistas que queremos conocer estas hermosas ciudades a lo largo de todo el territorio. Quédate conmigo para conocer cómo es esta experiencia de las ferias de turismo. Y si de casualidad no me conoces, me presento. Mi nombre es Anita Castillo y en este, que es mi filofonita, te llevo sobre todo a conocer España, pero también a viajar conmigo a cualquier destino que se presente por allí. Estoy súper contenta porque hoy nos vinimos a Fitur, la feria internacional de turismo que se celebra acá en Madrid todos los eneros. Estoy súper contenta porque, aunque te parezca raro, es la primera vez que vengo como público general a una feria internacional de turismo. Si no lo sabes, yo trabajé en turismo durante siete años en una aerolínea en la que promocionamos un destino maravilloso en mi país que se llama Los Roques y que fuimos a promocionar en algunas ferias de turismo en Costa Rica, en Colombia, en Argentina y, por supuesto, en la feria de turismo de Venezuela. Siempre he participado en este tipo de eventos como profesional. Es mi primera vez viniendo como público y, aunque tengo cuatro años en Madrid, no había aprovechado la oportunidad de venir. Te la voy a estar mostrando toda para que la disfrutes conmigo y sepas que te puedes esperar en un evento como este. ¡Muchas gracias por ver el video! Y comenzamos acá en Fitur por África. Entramos en el pabellón 1, que está África y, por supuesto, Marruecos es un gran exponente de este lugar. Vamos a seguir viendo todo lo que nos ofrecen en África para visitar. Como te comentaba, estas ferias son una oportunidad de los países para mostrar cuáles son los servicios turísticos que tienen para ofrecer. En este pabellón el expositor más grande era Marruecos, sobre todo para poder aprovechar la cercanía que tienen con España, los buenos precios en los boletos, pues por supuesto que les interesa muchísimo poder venderse muy bien. Acá veíamos de todas maneras expositores de todos los países de África, que para mí son muy desconocidos, pero que sobre todo me gustó mucho este pabellón, que su gente era muy protagonista. Al final esto no deja de ser una muestra de lo que te puedes conseguir en tu viaje y se nos hizo interesante, nos paramos en Botswana, estaban ofreciendo unos grandes safaris, un poco esto que te estoy mostrando y estuvimos conversando un rato allí en ese stand con la chica. Nos contaba que quizás un handicap que tenemos para viajar a África es que no hay vuelos directos para la mayoría de los países. Siempre vas a tener que salir de España e irte a Frankfurt para después conectar y eso encarece pues mucho el viaje. Igualmente dentro de África se hace costoso pues porque se hacen los planes bastante a medida y siempre estás como muy lejos de las ciudades, son safaris, son todo. De igual forma se nos hizo demasiado interesante y nos entró como el gusanito de querer ir a África, que es algo que nunca nos habíamos planteado. Y tú cuéntame, ¿te atreverías a ir a África? ¿Cuál es el país que más te llama la atención y por qué? Y de África nos fuimos al Caribe comenzando por México. Había representación de muchas de las regiones mexicanas pero sobre todo del Caribe, Cancún, Chetumal, Tulum, estaba todo. Por el tamaño del stand confirmamos que República Dominicana es uno de los favoritos de los españoles, al menos en el Caribe. Esto estaba lleno de fiesta en todo momento, mira la cantidad de espacio para hacer negocios, bailando bachata, regalando de todo, estaba buenísimo. Y este año el país invitado especial es Ecuador y por eso tiene este gran stand que está acá atrás. E inclusive el presidente de Ecuador estuvo por acá, por la feria, exportando el país. En Ecuador estaban regalando ceviche y vimos muchos más países de toda la región que por supuesto se nos hacían más conocidos, pues porque somos americanos, somos de Venezuela. Estaba Jamaica, Colombia, el stand de Colombia estaba enorme también. La verdad que es una apuesta importante la que hicieron durante este año. Y aprovecha un momentico para recordarte que si hasta ahora no te has suscrito a mi canal, aprovecha de hacerlo en este momento que es completamente gratis y siempre te estoy trayendo información interesante de viajes para ti. Por supuesto muchísima música, expresiones culturales de todos los países de la región. Este pabellón la verdad es que se la trabajaron muchísimo. Se nota el gran interés que ponen en atraer público europeo y de otras regiones del mundo pues para levantar el país a través del turismo. Se nota cuáles países invierten más que otros. Echa en falta poder ver un stand de Venezuela que fuese un poco más grande, pero bueno, hay una situación país que se hace complicada, pero considero que pudieran invertir un poco más en esto. Cuéntame, ¿cuál de estos países te pica el ojo para ir? Después de pasear un rato por África, por América, entramos también a la parte de España, salimos un momento a comer esta zona que está acá, está muy bien. Obviamente hay demasiada gente y para comer en cada lugar pues haces bastante fila, pero está súper chévere, tienen opciones de pizza, tienen food drop de hamburguesa, también hay Burger King, hay diferentes opciones. Entonces comimos un poquito para seguir recorriendo el mundo. Y me asombra el tamaño de todo este stand dedicado únicamente a Andalucía. La verdad es que es enorme y la están exponiendo muy bien. Aquí tienen su sala de escenarios donde sentarte y donde ver cada una de las provincias que conforman esta comunidad autónoma. Estamos en Benidorm, mi lugar favorito de España, de hecho tengo varios videos en el canal de Benidorm, es conocido como la Manhattan del Mediterráneo, es la verdad un lugar fascinante. Si quieres ver cómo es de día, cómo es de noche, cada zona de la ciudad, no dejes ver los videos que tengo aquí en el canal. Seguimos entonces recorriendo todos los pabellones que nos ofrecían España. España, si lo saben, es un gran destino turístico de toda Europa. Y aquí veíamos todo lo que nos ofrecían en las diferentes regiones del país. En las Islas Baleares, en Barcelona, en Valencia, la costa del Mediterráneo. Todo tipo de turismo que se pueda hacer dentro de este hermoso país que es mega diverso y que nos ofrece diferentes paisajes a todo lo largo del territorio. Realmente este es una belleza de país y es por eso que yo he decidido recorrerlo y mostrarlo para poder conocerlo en profundidad. Porque me tiene enamorada completamente. Y dentro de los mismos pabellones de España había una zona destinada exclusivamente para la comunidad LGBT con una oferta adaptada completamente a ellos. Con hoteles destinados exclusivamente para ellos para que puedan estar más cómodos si es posible. Y llegados hasta acá, te quiero recordar que le dejas la campanita para que YouTube te avise cada vez que salga un video nuevo. Mira, visitar SeaTour es dedicarle bastante tiempo. Está muy bueno para animarse a conocer lugares nuevos, para conocer cosas nuevas de los destinos. Pero nosotros llegamos aquí algo así como a las 12. Ahorita son las 5 y media y todavía no hemos terminado de visitar todos los pabellones. Así que si planeas venir a la siguiente Fitur, a la Fitur del año que viene, pues toma en cuenta que la verdad para aprovecharlo bien tienes que llegar temprano. Tienes que venir con mucho ánimo y te diría que preferiblemente con una maletita de mano pequeña y te va a parecer muy raro, pero es porque coges demasiados folletos y pesan mucho. Entonces si tienes una maletita de mano pequeña, pues te va a funcionar muy bien traerla. Te recomiendo venir a Fitur el año que viene. Llegamos entonces al pabellón de Europa. Realmente quienes hacían mayor apuesta dentro de este pabellón quizás era Portugal, aunque habían varios países europeos. Siento que no se lo toman tan en serio como quizás los países de América o los de África. De pronto es más importante para ellos el turismo desde otros lugares que desde España. Sin embargo, como les decía, esto es un lugar para hacer networking. Aquí tú puedes generar turismo no solamente desde España, sino desde otros muchos lugares haciendo interrelación con los otros operadores turísticos. Igualmente estuvo muy fino pasear por aquí. Tenían estas canchas de pádel para hacer también entretenimiento. Había una zona dedicada al turismo deportivo. La verdad es que dentro de todo pues también estuvo muy muy bien. Llegamos al siempre esperado pabellón de Egipto y de allí en más pues estuvimos viendo más los países del Medio Oriente con una cultura pues mucho más árabe. La verdad que también es interesante lo que ofrecían por aquí, aunque había uno que otro país en el que me asombró que estuviesen ofreciendo turismo por la situación geopolítica que tienen. Llegamos entonces al pabellón de Asia que siempre es muy interesante por todas las diferencias culturales que tenemos con esta región del mundo. Pues quienes vivimos en el lado occidental pues somos muy diferentes a la cultura oriental. Y eso pues siempre es interesante pues conocer estas nuevas regiones. Además me llamó mucho la atención que China siendo un país tan amplio pues habían regiones de China que se presentaban por sí mismas para atraer turismo hacia esa zona. Una de ellas era esta que era la verdad es que estuvo pues bastante bien. El stand de Filipinas era una locura el ambiente que tenía la verdad que lo máximo. Muy bien para conocer la cultura y diferentes lugares que puedes conocer en todo este continente. Y después de caminar 8000 pasos para mostrarte todos los pabellones pues ya vamos saliendo de Fitur. Es realmente un paseo interesante sobre todo para conocer destinos que quizás nos pueden dar algo de curiosidad pero tienes un poquito de miedo. No sabes cómo es o no sabes por dónde buscar para llegar a ese sitio. Pues venir a Fitur creo que te puede ayudar muchísimo para decidirte. Tanto si vives acá en Madrid como si vives en otra parte de España te recomendaría venir. Es todos los enero de cada año pues hacen esta enorme feria de turismo por acá. Por lo demás pues por supuesto agradecerte por tu suscripción. Si todavía no te has suscrito hazlo por acá que es completamente gratis y me apoyarías muchísimo. Igualmente dejándome un me gusta en agradecimiento haber caminado esos 8000 pasos para ti. Y compartiendo el video a otras personas que creas que les pueda interesar. Que no sepan bien si venir o no a Fitur y que pienses que este video les puede ayudar a decidirse. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!